Tengo que denunciar la situación de la luz en mi estado Zulia y en mi ciudad Maracaibo. Ya no se puede más. La gente la está pasando mal, insomnios, noches enteras, a 40 grados, sin un aire acondicionado o ni siquiera un ventilador abanico le decimos a nosotros. La situación en Maracaibo y en el Zulia con la luz se está escapando de las manos y nuestro pueblo y mi pueblo zuliano está sufriendo. Venezuela, madre mía, te amo demasiado. Hasta el jueves próximo. Dios mediante y la chinita mediante. Chao.